El 20 de septiembre del año 2020 se cumplen 100 años de la creación, por el entonces rey Alfonso XIII, de una unidad de soldados profesionales bajo el nombre de Tercios de Extranjeros. Desde entonces miles de hombres, españoles y extranjeros, han servido bajo la bandera española, marchando a cuatro guerras y a los sangrientos sucesos revolucionarios de Asturias y Barcelona de 1934, para volver al combate en un nuevo ciclo bélico de las misiones internacionales, que se abrió en 1992 en los Balcanes y que aún sigue abierto. Los legionarios han estado en constante combate durante casi medio siglo, pagando con su propia sangre el enorme precio de más de 10.000 muertos y 35.000 heridos, recibiendo 30 laureadas y 254 medallas militares individuales, las condecoraciones que reconocen el valor heroico en el ejército español. En el ejército de África, en las banderas legionarias, numerosos jefes, oficiales y caballeros legionarios, se alistaron para ir a servir a Rusia, aunque no se permitió que todos los voluntarios de la legión fueran, pues muchos eran necesarios para guarnecer la frontera española del Pirineo, identificar y vigilar la raya que separa el protectorado español del francés en Marruecos. En julio de 1941, el ejército de África proporcionó a los primeros batallones de marcha 158 suboficiales y 1.598 soldados, la mayor parte legionarios y también algunos oficiales de la escala legionaria, como el capitán Delgado Porcel. Estos legionarios se integraron en su mayor parte en una unidad de choque, el Batallón de Reserva, la famosa Tía Bernarda, que se cubrió de gloria en el Volhov y en los arrabales de Leningrado. La División Azul es una de las unidades sobre la que más testimonios escritos tenemos, debido a que entre sus voluntarios muchos eran hombres con estudios, que nos han legado numerosos testimonios escritos y libros de memorias. En este legado son muy escasos los escritos de caballeros legionarios, dada que, por su condición de soldados profesionales, su afición a la escritura era inferior a la de los jóvenes falangistas, muchos de ellos universitarios, alistados para combatir el comunismo en Rusia. En uno de los pocos diarios escritos por un joven legionario, cuando iba camino de Alemania, podemos leer. A mi lado, oí entonar con voz cascada una canción. Miré a la persona que así ahogaba su emoción y vi un veterano. De edad madura, su rostro era severo, cubierto de arrugas recortadas estas por grandes cicatrices en su mejilla izquierda. Sin darme cuenta, salió de mi garganta un hilo de voz, acompañándole en su canto, uniéndose a las nuestras cada vez más fuerte otras y otras. Soy valiente y leal legionario. Soy soldado de brava legión. Entre los veteranos de la legión nos encontramos algunos de los nombres más destacados del ejército español, como el coronel Vierna Trápaga, poseedor de dos medallas militares individuales y de una laureada colectiva. A Rusia marchó también el capitán Urbano Gómez García, vieja guardia que había hecho toda la guerra civil en banderas de falange para luego ingresar en la legión. Con el regimiento 262, combatió en Krasnivor. Ganó una cruz de hierro de segunda y otra de primera clase y dos distintivos por destruir carros de combate soviéticos. En Rusia también estuvo el entonces comandante Ramírez de Cartagena, que mandó compañía, bandera y tercio en la legión, llegando a ser subinspector. Oficial de la legión fue Jaime Miláns del Bosch, de la séptima bandera, medalla militar individual y laureado colectivo como defensor de la alcaza. Entre los laureados individuales legionarios de Rusia nos encontramos nombres como el de Serra Algarra, que sirvió en la octava bandera. José Orozco o el capitán Jesús Andújar, que sirvió en la quinta bandera durante la guerra donde ganó dos medallas militares individuales, siendo propuesto para la laureada y no pudiendo ganar una tercera medalla militar en Krasnivor, por tener ya dos. Muchos fueron los divisionarios que al regresar a España sirvieron en la legión como Juan Serrano Ramírez de Berguer o el capitán de infantería Jaime Farré. Medalla militar, vieja guardia, cruz de hierro y poseedor del distintivo de ataque a la bayoneta. Al terminar la guerra mundial, todas las banderas de la legión regresaron a África, al protectorado, al enclave de Sidi-Ivni y luego al Sáhara, donde los tercios se ganarían el nombre de saharianos. En 1945 fueron suprimidas siete banderas quedando la legión reducida a tres tercios con los nombres de Gran Capitán, Duque de Alba y Don Juan de Austria, acuartelados en Tahuima, Darifien y Larache, respectivamente. En 1950 nacía el cuarto tercio, Alejandro Farnesio, con sede en Villa Sanjurjo, a Lucemas. El regreso del sultán Sidi Mohammed Ben Yusef a Marruecos tras el destierro impuesto por las autoridades coloniales francesas puso en marcha la máquina de la independencia en el Magreb. El sultán y el pueblo marroquí vieron realizado su sueño de libertad a finales de 1956. Una de las primeras preocupaciones de Mohammed V, nombre que adoptó el sultán un poco después. En 1956 Francia dio la independencia a su protectorado marroquí, viéndose obligada a España a hacer lo mismo. Los legionarios durante cinco años protegieron los intereses y vidas de los españoles en Marruecos, guarneciendo el país desde sus cuarteles de Crimda, Alcazar Quibir o Darifien. España abandonó definitivamente el protectorado el 28 de febrero de 1961, entregando Darifien, cuna de la legión, a Marruecos. Mientras que los legionarios permanecían en un Marruecos ya independiente, se producía en el sur, en la zona marroquí de Tarfaya, en el enclave español de Izni y en el Sáhara, una guerra alentada y sostenida por Rabat que llevó al combate a los legionarios después de una década de relativa calma. Las tensiones comenzaron en 1956, lo que provocó la refundación de la decimotercera bandera independiente que pronto será llevada a la IUN en pleno Sáhara. Poco después comenzaba una guerra que se prolongaría durante los años 1957 y 1958. En ella las banderas de la legión llevaron el peso de los combates junto con las tropas nómadas, policía indígena y las recién nacidas banderas paracaidistas. En junio de 1957, la cuarta bandera llega al Sáhara. En enero del 58, la sexta y novena, los legionarios construyen y adecentan cuarteles en el Ayun, Villa Cisneros, en Fuerte Chacal, cerca de Chera y en Sidizni, y guarnecen posiciones en pleno desierto. Patrullan por el Sahel a pie, sus viejos camiones Ford arrastrando sus mausers de cerrojo con uniformes saharianos, pantalones cortos y siroquera. Desde el comienzo de la guerra, la legión acumula bajas. En la primera descarga cayeron algunos hombres de la vanguardia, pero la reacción fue rápida. Pie a tierra, los legionarios de la cabeza contuvieron con su fuego a los asaltantes, cuyo objeto era apoderarse del convoy. Mientras tanto, la retaguardia inició un movimiento de envolvimiento a la partida, que se retiró dejando nueve cadáveres, armamento y municiones. Las bajas fueron de cuatro muertos. El capitán Venerando, un veterano que se coló siendo sargento en los primeros aviones que cruzaron a Sevilla durante la guerra civil, fue herido muy grave en el Sáhara, lo que no le impidió, mientras le hacían la primera cura, bromear constantemente. Por esta acción de guerra, su compañía recibió una felicitación. Es mi deber hacer especialísima mención del capitán de la trece bandera de la legión, don Venerando Pérez Guerra, que mandaba las fuerzas de la columna de quien nos transmito el último parte recibido, herido ya de gravedad desde los primeros momentos de la acción. A dos kilómetros entrada Dunas, convoy fuertemente atacado por bando rebelde, se repelió ataque y se contraatacó, haciendo al enemigo numerosas bajas. ¡Viva España! El estilo lacónico y militar del citado parte, redactado como un acto rutinario del servicio, como corresponde al credo legionario, nos ahorra todo comentario. Fallecido a consecuencias de sus heridas, su sacrificio no será baldío, porque nos deja ejemplo de su conducta heroica, de su serenidad ante el peligro, de su acierto y de su decisión de no abandonar el mando en ningún momento. Virtudes que ha demostrado plenamente como oficial legionario y como español. Que a todos nos sirva de ejemplo, mantener con la cabeza alta el orgullo de ser legionarios y españoles, para alcanzar la más alta gloria para la patria y el mejor cumplimiento en la misión que España nos tiene encomendada. Así lo espera vuestro coronel, Mulero. En esta nueva guerra, la Legión recibió por primera vez el fusil de asalto Cetney. Los helicópteros llegaron al desierto junto a las tanquetas M8 norteamericanas compradas a Francia de segunda o tercera mano. Así como los primeros vehículos militares de la ayuda americana. Durante este conflicto, la Legión volvió a pagar un importante precio de sangre. En los combates de Etchera, la decimotercera bandera tuvo 37 muertos, entre ellos el capitán Jaure, de Brigada Padrique Castro Monte, y el caballero legionario Maderal Oleaga, que murió luchando con su plana mayor, además de 50 heridos. Unos años después, el hermano de Maderal Oleaga, también antiguo legionario, presidente de la hermandad de antiguos caballeros legionarios de Vizcaya, fue asesinado por la espalda por Eta. Finalizada la guerra con la victoria de las tropas españolas, el tercero y cuarto tercios quedaron de guarnición en el Sáhara hasta su entrega a Marruecos en 1975. La guerra terminó, pero la Legión siguió patrullando por el Sáhara. En el Ayun y en Villa Cisneros, los tercios saharianos desfilaban a pie y en Land Rover, a bordo de jeep de la ayuda norteamericana, o en los viejos Trampi. Pronto les llegarán los vehículos franceses Panhard, que se convertirán en emblemáticos de los tercios saharianos. También nacerá una unidad legionaria de carros de combate, en noviembre de 1970. La compañía Baccali, adscrita al tercer tercio y dotada de 18 carros franceses AMX-30, que toma su nombre del teniente Daniel Gómez Pérez, que ganó una medalla militar individual durante la guerra civil en la bandera de carros de la Legión. Esta unidad será cuartelada en Sidi Buya, en el Ayun. No era esta la primera vez que la Legión tenía carros de combate. Durante la guerra civil, junto a las 10 y 8 banderas con que contó la Legión, hubo otra bandera, la bandera de carros de combate de la Legión, dotada de carros de combate Panzer I y de carros T-26 rusos capturados a los rojos, y con tanquetas BA-9 y UNL-35, también de procedencia enemiga, que serían el embrión de las primeras y elementales fuerzas acorazadas españolas. A pie, o ya motorizados, los legionarios recorrerán el Jebel, la Saria en la Nara, tomarán té con los nativos y se cobijarán del sol bajo sus jaimas o acamparán bajo las lonas de sus tiendas de camuflaje en medio de la nada. Los legionarios abrirán pozos, repartirán agua y alientos en tiempos de sequía entre los saharauis, sufrirán el siroco y recibirán a cantantes y artistas en sus acuartelamientos. El secretario general de las Naciones Unidas fue recibido también en audiencia por su excelencia el jefe del Estado, con quien mantuvo una larga y cordial entrevista. Finalmente, en el Palacio de la Zarzuela, conversó durante más de media hora con el príncipe de España. A partir de los años 70, las tensiones entre Marruecos y España se acrecentaron. El rey de Marruecos, Hassan II, deseaba anexionarse el Sáhara, a pesar de que la ONU había dictaminado que era un territorio independiente a Marruecos y que tenía que ser descolonizado por España y así acceder a la independencia. Al igual que había ocurrido en los años 50, de nuevo Marruecos volvió a crear grupos insurgentes en el Sáhara con la intención de provocar a las Fuerzas Armadas Españolas y poder anexionarse, como de hecho haría, el hasta entonces Sáhara español. Izni había sido entregado a Marruecos en 1969 y el Sáhara se había convertido en provincia española de ultramar en 1958 en un intento sin sentido de conservar el territorio junto a sus pesquerías y minas de fosfato de Bucrá, dada su proximidad a las Islas Canarias. Dado los cada vez más graves incidentes con la población del territorio y la poca fiabilidad de las tropas saharauis de la policía indígenas y de tropas nómadas, la Legión se convirtió en el principal baluarte de la españolidad de la entonces provincia española del Sáhara. En 1974 comenzó Hassan II a presionar a las autoridades españolas del Sáhara. Varias unidades marroquíes se situaron en la frontera en actitud amenazante, por lo que el III y IV Tercio toman posiciones frente a ellas. Comenzaba una guerra no declarada que provocó bajas entre los legionarios. La Legión en boca del coronel Mariñas, jefe del IV Tercio, pidió responder con un ataque preventivo, pero sin resultado. Franco fallecía el 20 de noviembre de 1975. Y con su muerte, el nuevo gobierno decidió el abandono del Sáhara en manos de Marruecos. Comenzaba la operación golondrina. Esta es la salida que usted hubiera querido para sus hombres, capitán. Mis hombres se van totalmente orgullosos y con el honor totalmente intacto e incluso elevado porque han cumplido con su deber, que era lo que nos han mandado. A lo mejor yo personalmente podría preferir otras salidas, pero desde luego mis hombres salen con el honor más alto que pueden encontrar. Han pasado tres minutos desde que salió el último coche de la Legión. Y es aquí que ya llegan las primeras fuerzas del ejército marroquí. ¿Entonces qué hacemos? Vete y habla tú con el sargento, ¿verdad? Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel. O sea que ya está libre, ya está desalojado por nosotros y ya lo pueden ocupar. El coronel Payás, el tercer tercio, se negó a riar bandera. Sus legionarios cortaron el mástil para luego plantarlo en la cubierta del buque que los llevaba a las Canarias. La bandera que ondea en este barco, el ciudad de la Laguna, perteneciente a la compañía Transmediterránea, ha sido la última bandera española vista en territorio saharaui. Concretamente, el día 11 de este mes salió de Villa Cisneros con rumbo, con destino a las palmas de Gran Canaria. Me voy de estas tierras, quizás para siempre, con pena. Pena por la ignominia con que se ha cubierto España. Pena por ser un paso más de nuestra decadencia. Pena porque aquí he dado pasos profesionales llenos de ilusión y esperanza. Pena porque aquí he vivido mi primera época de matrimonio que siempre recordaré con añoranza. La Legión se replegó a España, siendo llevados los tercios saharianos a Fuerteventura, donde fue disuelto el cuarto tercio, al igual que el grupo de caballería de la Legión. En 1975, España abandonó sus posesiones del Sahara, siendo enviados los legionarios a cuartelamientos en Ceuta, Melilla, Fuerteventura y luego Ronda y Almería. Si habría un tiempo en los que, cerrados los procesos de descolonización, muerto el general Franco, parecía que una unidad nacida para actuar en el norte de África, en la Guerra de Marruecos, había perdido su razón de ser. En tiempos del gobierno del socialista Felipe González, se llegó a debatir en la Comisión de Defensa la modificación del credo legionario e incluso la disolución de la Legión. En 1992, todo esto cambió. España necesitaba nuevamente enviar soldados a combatir fuera de sus fronteras. En 1990, nacía la FARC, Fuerza de Acción Rápida, en la que la Legión sería una de sus unidades fundamentales. En 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a España que se incorporase a la Fuerza Internacional que iba a ser enviada a los Balcanes. Llegaba de nuevo la hora de la Legión. La Legión, aunque había cambiado su forma de reclutamiento, seguía siendo a los ojos de la sociedad española una fuerza de choque, por lo que sus integrantes serán los idóneos para ir a un nuevo escenario de guerra fuera de las fronteras españolas. A partir de este momento, los legionarios han sido enviados hasta ahora a 26 misiones internacionales en tres continentes, más su intervención frente a Marruecos en el Islote de Perejil. Diez misiones en los Balcanes, cinco en Irak, cuatro en Afganistán, una en el Congo, tres en Mali y tres en Líbano. En Bosnia, la Legión volvió a tener de nuevo sus bajas en combate tras más de una década de paz. En Mostar cayó el teniente Muñoz Castellanos, cuando divisó un hombre herido y al intentar socorrerlo, fue alcanzado por una granada de mortero. Era el primer caído de la Legión en esta nueva etapa de su historia. Luego le siguió el teniente Aguilar Fernández, por un disparo de un francotirador croata en el puente de Tito y Mostar. Se inauguraba así una larga lista que eleva a los muertos de la Legión a más de 10.000. En esta última etapa, la Legión cuenta con cuatro tercios y una bandera de operaciones especiales legionaria, con el número 13, de nombre Maderal Oleaga, integrada en el mando de operaciones especiales. Dos tercios, el tercero y cuarto, están agrupados bajo el nombre de Brigada Legionaria Alfonso XIII, que como en los viejos tiempos, cuenta con un grupo de caballería, más zapadores, ingenieros y artillería. En estos años, muchas han sido las acciones de guerra, casi ninguna conocida por la sociedad española, en la que han brillado los legionarios. Durante los durísimos combates en Nayaf, la compañía Millán Astray tenía como misión meterse en la boca del Loma, en la sede del Mártir Sad, donde se guardaba un arsenal de armas, existía una checa y un tribunal islámico ilegal. Los legionarios se preparan, salen de su base cantando el novio de la muerte, reciben disparos y sin problemas desarman a los agresores. Llegan ante la sede de los chiítas, se despliegan y toman posiciones entre el fuego de fusil y de RPG enemigo. Los legionarios quieren asaltar el edificio, pero se les niega el permiso. El mando piensa que, estando dentro de los chiítas, pueden volar el edificio cuando los españoles logren entrar a la bayoneta. Al llegar a la base, los legionarios llevan la cabeza bien alta, forman y son arengados por su capitán. Gritan el espíritu de combate. La legión pedirá siempre, siempre, combatir, sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. Soy un hombre a quien la suerte, y dio dos palabras de tierra. Soy un hombre a quien la suerte, que va a unirse en la zona fuerte, y con la realcón va a llenar. Se llama Manar Benakif Flamiludi, es cabo de la legión, de Ceuta, con valor reconocido por su participación en un enfrentamiento con fuerzas hostiles. La cabo Manar respondió con fuego a una emboscada enemiga en un puente de Dihuanilla, en Irak, el 3 de abril de 2004, mientras llevaba a cabo una patrulla de reconocimiento. En Irak, los legionarios ganaron 14 cruces rojas al valor en combate. La legión ha cambiado en apariencia, pero el fondo continúa siendo igual. Fiel al credo legionario, que hace ya 100 años, escribió su fundación. En el verano de 2006, la séptima bandera, Valenzuela, es enviada al Congo. Las situaciones de preguerra. Durante las elecciones que enfrentan a los partidarios del presidente Kabila con los de su vicepresidente Benba. Los legionarios patrullaban sin descanso por Kinshasa. Reciben la orden de realizar una misión de interposición. Nuestra compañía recibió orden de municionarse y equiparse para desarrollar una misión de interposición entre ambos bandos, para poner fin a una situación que ya se había cobrado la vida de decenas de civiles y militares. A las 18 horas del 21 de agosto, la compañía se desplegó a lo largo de la avenida 30 de junio, principal arteria de la ciudad, situándose en medio del fuego cruzado de ambos bandos, que armados con ametralladoras, morteros, lanzagranadas, carros de combate y fusilería, desencadenaron la jornada más peligrosa de la capital congoleña. Durante la intervención, uno de nuestros BMR fue alcanzado por el fuego de los adversarios. Los legionarios reaccionaron con extraordinario valor. A pesar de las amenazas por parte de las tropas de Kabila y Bemba, de pasar sobre sus posiciones a lanzarse contra sus enemigos y del tiroteo que estalló a su alrededor, la sección del Teniente Rubio permaneció toda la noche cumpliendo las órdenes recibidas, a pesar de la comprometida situación en que se encontraban. En los últimos años, no solo la legión ha intervenido en el extranjero en misiones internacionales. En julio del 2002, tropas marroquíes invadieron territorio español, el Peñón de Perejil. Desde Ceuta son enviados en helicóptero a legionarios del Tercio Duque de Alba, de la Cuarta Bandera, para fortificar el islote en prevención de lo que pueda ocurrir. Manda la fuerza al comandante Santacreu y los capitanes Armada y Navarro. Pero quizá el mejor elogio y la visión más acertada y ecuánime sobre la legión española del siglo XXI serán las palabras pronunciadas por el general francés Morillón, que estuvo a su mando en los Balcanes. Palabras del general Morillón Los hombres con rango, los que con rostro marcado y mirada dura están desplegados en el gueto musulmán, están entre los más valerosos encontrados en Bosnia-Herzegovina. Bajo bombardeo, pasaron una noche con el casco bajo la nuca, calzadas las botas y el arma al alcance de la mano, en una antigua tienda destruida de la ciudad vieja. Barbudo, fornido como un borriquillo de Asturias, el capitán Navarro acepta proporcionar ayuda a una pareja de reporteros francoespañoles, que ha llegado a infiltrarse en el dispositivo croata hasta llegar al gueto. A despecho de los bombardeos, tanto más mortales cuanto que son efectuados a bocajarro, los hombres del capitán permanecen sin vacilar. Pues en la prueba de fuego, la legión cambia, se humaniza, acaso se democratice. Se descubre detrás de los rudos rostros de los legionarios, unos europeos completos, un poco perdidos, pero siempre dispuestos a compartir con el prójimo. ¡Gracias! ¡Gracias!